Te voy a mostrar algunas de las frases icónicas de tu viejo para que... ¿Por qué pica tanto? No mordí nada. Para que me las ordenes en un top 3 de tus preferidas. Acá están. Las puedes leer si querés. ¿Leer? ¡Ja, ja! ¡Saki! El tren de Ricardo Ford va a sobresever a veces la vida. Número 7. El cutucullizo, mamá. ¡Sacalo uno de carajo! ¡Vaya, chicos! ¡Madre! Yo no manejo unos robes. No, es el revés. Yo no manejo el rating. Yo manejo unos robes. Y la primera, ¿esta es la mejor frase para vos de todas las que están acá? ¿Es la mejor de todas? ¡Mamá! ¡Cuál es la hermosa!